buenas noches chicos qué tal cómo están cómo se encuentran qué tal mireira por fin la conozco un gusto conocerla qué tal katerin cómo se encuentra bien gracias a dios le vemos cara de aburrida de que tiene ganas de irse a dormir no esperando la clase qué tal está señorita verónica bueno creo que bien teacher buenas noches excelente señorita alejandra cómo se encuentra muy bien teacher buenas noches excelente señorita unice buenas noches teacher qué tal cómo está i'm fine that's nice nice to hear that mirna cómo se encuentra ahora teacher bien y usted bien llegando de acá de trabajar les juro que eso no dice a venir corriendo y dar el batallar con con que me dejen en la parada adecuada para más cerca de la casa pero bastante bien un día un poco ajetreado pesado bastante productivo ahora bien señorita marlene cómo se encuentra ese día muy bien perfecto nos alegre escuchar eso señor gerson cómo se encuentra buenas noches gracias a dios muy bien excelente muy bien chicos son las ocho y así es que vamos a dar tres minutos de gracia para nuestros compañeros que uno está montain eso no significa de que voy a que es ser injusto no porque para los que estamos ahorita les voy a mostrar de qué vamos a hablar ahora vamos a hablar hoy vamos a hablar hoy vamos a aprender sobre los colores también y no sólo eso sino que vamos a aprender a cómo ocupar los y hay muchos ejemplos muy muy clásicos que probablemente les desbloqueen memorias y recuerdos, pero van a ver que de esa forma que se ocuparon en español los podemos ocupar en inglés. También vamos a tener How to express positives to describe the long thing o sea, cómo describir cosas que le pertenecen a otras cosas. Ejemplo, cómo diríamos la llanta del carro. Señor Gerson, cómo diría usted la llanta del carro? Car wheel de car wheel, exacto, car wheel. Muy bien, vamos a poder rectificar y verificar si eso está correcto más adelante. Muy bien chicos, este ha sido el trailer de la clase de ahora para los que se encontrarán on time, van a tener un poquito de ventaja para los que entraron mientras está explicando. No se preocupen, lo van a descubrir durante la clase. Ahora bien, para los que pueden activar la cámara, voy a necesitar que por favor me busquen algo que ocupe todos los días. Algo que no suelten, no es su celular, no puede ser su celular. Tiene que ser algo. Ejemplo, ya tenemos al señor Gerson que nos mostró su tasa. Es algo que ocupa todos los días. Busquen algo, lo vamos a ver mucho más adelante. Ahorita, we are talking about clothes. Hoy vamos a hablar sobre ropa, sobre ropa. Es el tema favorito y para muchas mujeres y para algunos hombres. El estreno de fin de año. La ropa para ir a trabajar. Muy bien. Sabemos que muchos de los que estamos presentes tenemos que ir a trabajar. Ahora bien, ¿quién de los que van a trabajar ocupan uniforme? Uniforme. Ajá, Jessica Spuna. Ella ocupa uniforme. Señor Gerson ocupa también uniforme. ¿Quién más ocupa uniforme? Levante la manita, por favor. Ah, señorita Verónica, señor Gálvez. Alejandra, Selena. Muy bien. Me agrada, me agrada. Muy bien. Porque ustedes ocupan uniforme, no significa que ustedes no van a poder venir y decir, ah, me pongo esta ropa o me pongo otra cosa para ir al trabajo. No. Ejemplo. Algunos trabajos tienen cerca de tres tipos de camisetas como uniforme. Un apolo, una de botones, apolo shirt, a shirt and a t-shirt. Ahora bien, quiero un voluntario de los que ocupan uniforme y me describan cómo es su uniforme. Lo que puedan decir en inglés, díganlo en inglés, lo que no díganlo en español. Sí, señor Gerson. Mi uniforme, es como un uniforme. Es como un uniforme. Es un blue shirt. Y mi pants are blue with two lateral pockets. And I use boots, industrial boots. Excelente. And are your pants jeans or normal pants? It's a normal pants, but I don't know how to say for industrial. Ropa industrial, industrial cloth. Yeah. Nice. Clap suyo, Gerson. Thanks. Perfecto. Y si ustedes quieren preguntarle cómo es el uniforme, cuál sería la estructura, señorita Jessica? ¿Cómo preguntaríamos eso? ¿Cómo preguntaríamos eso? Ahorita le pongo la wipe para que no se apoyemos. Víqueme. ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Cómo preguntaría usted en inglés cómo es tu uniforme? ¿Cómo es tu uniforme? No, porque ahí le estoy preguntando. No. ¿Cuál es? Exacto. ¿Cómo es? Exacto. Estamos preguntando cómo es. Ahí se utilizaría how. Excelente, Verónica. It's how. It's how. Porque what es como que tú vayas al cuarto y le digas a tu vida. Hey. What's your own uniform? O sea, cuál es tu uniforme? Va a llegar tu niña. This is my uniform. Ah, se me olvidaba. Observación, señor Gerson. Diga is. Is. Perfecto. Vale. Cuando usted dijo, my uniform, it's. Está haciendo ahí un, ¿cómo se llama? Un error gramatical. Y es que está ocupando dos sujetos. Ya tiene my uniform, que es el primer sujeto, y está ocupando it en forma contraída. Así es que cuando les hagamos it, yo sé que a veces quedamos seteados de que lo decimos contraído, pero procuramos decirlo is. Is. Vale. Ahora, Jessica, dígame, ¿qué sigue después de how? How is. You're. Uniform. Uniform. Así. Con el signo de interrogación. Question mark. Glad for you guys. Glad for you. Excelente. Ahora, tell me, how is your uniform, Jessica? My uniform is... pantalón de vestir. Pants. Pants. Black pants. Black pants. And white. Camisa blanca. Vaya. Me mento. Cheers. Pero es de vestir la camisa. Exacto, a eso quiero llegar. Me permiten menos de un minuto, por favor. Sí. Perfecto, chicos. Muy bien. Exacto. Muy bien, Jessica. Dígame qué es esta prenda. You can do it. Cheers. T-shirts. T-shirts. Exacto. Estaba hablando y no había, no había encendido el micrófono. No se preocupen. Esa es una T-shirt. Ahí, una vez pregunté por qué se le dice T-shirt y me dijeron que era porque tenía forma de T. Pues yo no le veo forma de T. Pero, bueno. Bueno. Ahora, ¿cómo se llama a la que ando yo ahorita? Miren. T-shirt. El 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 antiguas. Es de botoncitos. Es manga larga. T-shirt. 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 Eso se llama T-shirt. Ahora bien. cómo se llaman esas que parece parecen a ésta se parece mucho esto pero tienen un cuello aquí y algunas tienen solo dos botones uno aquí y el otro aquí y unas tienen hasta tres y llega hasta aquí por la hora y ahora qué más tiene su uniforme jessica tacones como se dice tacones chicas 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 vaya chicas vamos a rifar una estrella para ustedes a ver cómo se dice tacones stephanie high heels that's right stephanie stephanie air star high heels así excelente jessica nice ahora verónica como es de lunes a jueves ese uniforme y luego utilizo otro y el sábado utilizo otro javier seco y uniform blue jeans en blue no en polo jess red en red polo exacto porque es singular red polo shirt en blue jeans high heels or sneakers tenis sneakers 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 diferencia alguien me puede decir cuál es la diferencia entre tenis y sneakers que son como zapatos deportivos pero son más casuales los tenis que ocupan los enfermeros por así decirlo los tenis blancos esos se llaman tenis porque son blancos no me pregunten por qué les pusieron tenis a los zapatos blancos pero se llaman tenis ahora bien que eso es un sneaker un sneaker no me refiero a la barra de chocolate si tienes hambre te quita el hambre si no a los zapatos los zapatos que son de colores que tienen diseños como los van los converse el db es etnis nike todos ellos tienen su lado de sneaker obviamente adidas y nike y fila y otras marcas más de renombre tienen sus dos líneas tanto tenis como sneakers y se escribe de la siguiente forma permíteme si que me cae un mensaje y yo no veo chats a esta hora pero no voy a hacer que sea uno de sus compañeritos así se escribe lo puse en el chat del grupo de zoom perdón, en el chat de zoom y lo voy a escribir aquí abajo así perfecto verónica cómo es su uniforme cómo es su uniforme mi uniforme es similar similar apolo similar to for apolo t-shirt sin embargo la camisa bueno la tela del uniforme es vamos a decirlo en inglés vamos a decirlo entero calma pay attention guys lo que vamos a hacer ahorita va a ser una unión de ideas primero que nada vas a decir my uniforme is y verónica my uniforme is my uniforme is similar to similar to jessica's uniform jessica's uniform si se fijan ahí estamos diciendo que estás diciendo cómo es su uniforme que es similar que el de ella que estamos ocupando estamos ocupando simple present y también estamos ocupando procesivos yo lo sé me congelé permítanme no 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 espérame que la vez anterior me pasó esto y tuve un inconveniente con cómo se llama con la clase no se grabó muy bien guys como les estaba diciendo ya ocupamos ahí simple present y hemos ocupado también posesivos ahora ya dijimos my uniforme is similar to jessica's uniform ahora viene la segunda parte verónica repite después de mí iris iris apolo shirt apolo shirt ahora qué color es la camisa por lo que ocupas ah hay japa y hay más blue purple orange light blue and black and your favorite is black ok a black my uniform is a black polo t shirt repeat please my uniform is my uniform is a black polo t-shirt a black polo t-shirt and and ocupa jeans o pantalones normal my jeans a jeans which color utiliza mis propios jeans los que normalmente me pongo ah o sea no hay un color en especial no puedes decirlo así ahora bien si tú quieres hacer o decir un contraste entre lo tuyo y lo de jessica puede decir esto my uniform is similar to jessica's uniform it is a black polo t-shirt instead a white polo sorry it's a black polo shirt instead a white polo shirt instead significa en vez instead estas palabritas se llaman linking por porque porque te ayudan a unir oraciones no palabras oraciones ahora ya hablamos sobre ropa en alguna pregunta stefani si ese podría repetir qué significaba instead es como en vez en vez de o sea es como que lo contrario un ejemplo stefani i took water instead coca cola today at night yo tomé agua en vez de coca cola ahora en la noche thank you you're welcome bye vamos ahorita chicos a algo que no está tan complicado vamos a aprender un poquito más vocabulario sobre la ropa repeat after me chicos flow flow blow load weird 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 shirt blouse 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 throw throws throws a skirt underwear 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 Otherwear Pants Knickers Boxers Jeans Jeans Leggings Leggings Shirt 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 Dumper Este está malo Este no se dice Dress Dress Fútbol Shirt Este no se seguro como se dice Pero creo que es tight Tight Sucks Cut Jacket Duplicate Mac Hoodie Cap Globes Globes Muy bien chicos, ¿qué les he dicho que se hace cuando uno no sabe cómo se pronuncia algo? What is Globes? Globes 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 Exacto Si lo han hecho, quiero saber si lo han estado haciendo chicos Yes La persona que me preguntó qué significa Globes significa guantes Oh Para esta época, Alejandra, muchos de nosotros, incluido porque soy delgado, nos da frío en las manos por las madrugadas cuando salimos Así que nos acostumbramos a comprar ¿qué? Globes También algunas personas ocupan el qué, aquí en la cabeza Hot Y si yo quiero ocupar en vez de hat Algo más en la cabeza, ¿qué podría ocupar? Hat Exacto Permítame Tights Ah, pues sí, lo dije bien Tights Ahora bien chicos, hay ciertas cosas que quiero compartir con ustedes ¿Alguien sabe cómo? Bueno, antes de todo, voy a decirle eso Este que se llama Tights, ¿alguien sabe qué es? Medias Exacto, te parecen como en medias, pero ¿qué pasa si yo busco como Stockings? ¿Qué pasa si yo busco como Stockings? Uh-huh Stockings también es medias Ahora, ¿qué significa leyes? Sería lo que llamamos leyes Exacto Vale Ahora Vamos a ver, vamos a ver Oh chicas, pero es que está bien difícil Vale Voy a ocupar a dos chicas de ejemplo ahorita Alguien me puede decir qué tipo de ropa está ocupando Aleida en su foto Y qué tipo de ropa está ocupando Katherine ahorita ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ropas? Porque no es una misma Katherine T-Shirt Ajá, Katherine es una T-Shirt Y Aleida Blouse Blouse Exacto ¿Por qué podríamos decir cuál es la diferencia entre una T-Shirt y una blouse? La forma No tiene forma de T Exacto Algunas sí Algunas blouse tienen forma de T Pero depende de la blouse Pero a pesar de eso sigue siendo blouse But the shirt always plays a T-Shirt Excelente chicos Ahora Hablemos un poquito más allá ¿Cómo se llama? Vamos a ver Vamos a ver Creo que la foto de Stefan Pero lo vamos a decir así ¿Cómo se llama a los collares? How do you say collares in English? Nicklaus That's right Nicklaus Y aquí para las chicas Ajá Ajá Chicas E-Rings E-Rings That's right Y vaya Para los hombres Que son coquetos Y para las mujeres también ¿Qué ocupamos Tengo fingers Pero en inglés Marlene Lo dijo Pero dígalo en inglés Rings 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 Acuérdense Lord of the Rings Ring of the Power Acuérdense de eso Rings Excelente Vamos a ver otro Bueno Es que hay mucho vocabulario Sobre ropa Ahí tengo otra imagen Que también La descargué Para esta clase Yes Yes Bye What's the difference Between a sweater And a hoodie Hoodie And sweater Feature Yes Where is the hoodie 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 ¿Qué es? Es esto Ok Permítanme que yo ocupo uno para ir a trabajar Porque hay aire Esto La diferencia Sería que una sudadera Y el otro suéter Hay no Pero muchos de nosotros Ocupamos estos como suéter Y este es un hoodie Y el crececito La diferencia es eso El hoodie La capucha Hoodie O hood Significa Capucha ¿Ya han escuchado Sobre el famoso ladrón Robin Hood? Sí Bueno Si nosotros tradujéramos Robin Hood Significaría el encapuchado Robin Por eso es que él siempre salía con una capuchita Esa es la diferencia El hoodie Del sweater Es eso El hoodie Ahora la capucha Muchas personas Ocupan el hoodie Para salir a correr Como sudaderas En lugar de hacer ejercicio Etcétera Ahora Sigamos con Las demás Supongamos que El señor Luis Se nos va a casar Y se nos va a pasar Este sábado ¿Qué ropa tiene que ocupar El señor Luis En su boda? Ajá Mirna Ah Sweet Sud Sud Exacto Alguien me dijo Que trabajaba para Avianca Aquí ¿Quién trabaja para Avianca? Sí Quien era la personita Que trabajaba en el call center de Avianca Creo que no se unió Ahora bien Suite Es la habitación Por eso preguntaba Porque la persona Que trabajaba en Avianca Muy probablemente Ya ha hecho Reservaciones De habitaciones Muchas personas Te dicen Ah I want to book A suite In the In the rooftop With a sea view Y comienzan a decir Que el suite Es habitación Suit Lo que nos ponemos Ahora vaya El señor Luis Ya compró el suit Pero le falta Lo que se pone aquí ¿Cómo se dice esto? Punto al que me diga Nexal No Tai 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 ¿Quién dijo Tai? ¿Quién dijo Tai? Estefany Otra estrellita Para Estefany Perfecto Es una Tai Excelente Ahora Supongamos Que el señor Harrison Dice Bueno Faltan pocos meses Para Para fin de año Y yo En fin de año Quiero estar On Shade En forma Shape Forma I need Flow To work out Necesito ropa Para ejercitarme ¿Qué va a comprar El señor Harrison? Ajá Queremos oír ¿Qué tipo de ropa Va a comprar? Sport gear Me amo Sport gear ¿Cómo? ¿Cómo? Sport gear 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 Ajá También va a comprar A jacket Para hacer ejercicio Para levantar pesas No A hoodie Jogger En jogger ¿Qué ocupan las personas Que levantan las pesas? La barra ¿Qué ocupan las pesas? Sport gear Gloves 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 Y sport gear It's okay It's for shit Hoodie Joggers Gloves Y zapatos ¿Qué va a comprar? Snickers Snickers That's right Perfecto Vaya Vamos a poner otro ejemplo Muy bien La señorita Angélica Won the lottery Se ganó la lotería Y ella dice Ah muy bien Me voy a ir ahorita Para Para Canadá What kind of clothes She will need ¿Qué tipo de ropa Va a necesitar Allá Está nevando Sweet shirt Scrap Scarf Scarf Sweater Winter cap Winter cap Gloves 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Night jeans 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 Also Jeans Socks 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 Jackets Jackets Veamos que otra And cut Lo que vimos aquí A double cut Or cut ¿Por qué? Porque Está nevando Ahorita What is the difference? Bueno Es que uno Es el que ocupan Los botones Y el otro Es el que ocupan Las personas Normales Ah ok Thank you You're welcome Uy si nos Extendimos bastante Con el tema De la roja Chicos No creí que nos Extendieramos tanto Muy bien Vamos a ver este video Para aprender un poco más Y continuar Clothes As for work Shirt TIE Belt Jacket Pants Suit Coat Shoes Blouse Scarf Skirt High heels High heels Raincoat Dress Clothes for leisure Hat Sweater Jeans Gloves Boots Cap T-shirt Shorts Socks Sneakers Pajamas Pajamas Swimsuits Now it's your turn To practice The vocabulary That we just learned I would like For you to talk About the clothes That you wear For work And the clothes That you wear For leisure If the clothes Are not mentioned Here You should add them For example I wear A tie For work I wear Shorts At home After you do this Please share your work In our discussion forums Ok chicos ¿Qué les ha parecido el video? Si? Veo que les dejo sin hablar Muy bien Vamos a hacerlos hablar Vamos a tomar Solo dos ejemplos más Y nos vamos al siguiente tema Que son los colores Señorita Señorita Leida ¿Puede ayudarnos por favor? Gracias Muy bien Imagínese esto Si puede Responda Si no No hay problema No está obligado Pero Imagínese Que es domingo Y esté en su casa ¿Qué tipo de ropa se ocupa el día domingo? Sí Sí En mi hogá TB Y ¿Qué ocupa el desecho? Vas Sneakers ¿O qué ocupa el desecho? Sneakers dicen a las llenitas en inglés, chicos? Se le dicen flip-flop. 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 Pero ahora viene esto. Las flip-flop son esas que se ocupan, supongamos que ese es un pie, y que va aquí metidito algo entre el pulgar y los otros cuatro dedos. ¿Me voy a entender? Están las que se meten los cinco dedos así, que cuando está lloviendo o uno se desliza, se le sale todo el piecito. Y están las otras que tienen como algo aquí que te la sostiene y te queda así. Estas son las flip-flop. Flip-flop. Las otras pueden ser sandals. Ahora bien, excelente. Ahora, escoja la siguiente víctima, señora Leite. ¿Quién va a ser nuestra siguiente víctima? Ingrid Cabrera. Excelente. Ingrid, ¿puedes ayudarnos? Sí. Perfecto. ¿Qué tipo de ropa ocupo este el día domingo? I use short, shirt, shirt. I use and wear, short and shoes. ¿Ah? ¿Qué más? And shoes. I use shoes. I wear, I wear. Ever. Always, always. Always, yes. Bueno. Ahora bien. ¿Quieren que les enseñe cómo decir? Bueno. Excelente. Ahorita que Ingrid ocupó Ever, me recordó algo. Se han fijado cuando hay dos personas enamoradas y le dicen, ay, que te voy a morir para siempre y por siempre. O por siempre y para siempre. How do you say por siempre y para siempre en Ingrid? I wear forever. Forever and ever. Exacto. Forever and ever. Así como dijo Ingrid, I wear shoes forever and ever. Yo voy a hacer zapatos por siempre y para siempre. Perfecto, excelente, chicos. Me agrada. Ahora vamos con los colores. Esas personas que les pedí que por favor me buscaran un artículo que ocuparan todos los días. Que no fuera celular. ¿Lo buscaron? Yes. Bueno, perfecto. Ya tenemos ahí a Jessica que nos está mostrando su qué. Ah, su agenda. Perfecto. Eunice. Your cup. Nice. Your glasses, Mirna. Excelente. Vaya, vamos a trabajar con ustedes tres. Vamos a comenzar con Mirna. Imagínese esto, Mirna. Usted está en el salón con todos nosotros. Pero le toca exponer enfrente de todos. Y usted le olvidaron sus. Sus lentes. Y los dejó en el escritorio. Y le va a decir al señor Luis que le pase sus lentes. Pero el señor Luis le dice. Hey. What are your glasses? Si le pregunta cuáles son tus lentes. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo dirías? ¿Cuáles son tus lentes? ¿Qué color son tus lentes? My glasses is pink. Hey. The pink glasses are mine. The pink glasses are mine. Exacto. The pink glasses are mine. Ahora. Vamos con la siguiente. Señorita Eunice. Supongamos. Ya se va para su trabajo. Va corriendo. Y el sábado. O sus niños se van a quedar en casa. Pero viene usted. Y cuando ya va. Es una clase que no lleva su taza de café. Ahí va a ocupar. Y quiero que usted me termine de decir. ¿Cómo le decía usted a su hijo que le pueda dar su taza? Vamos a poner esto. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Su hija? Hija. Sofía. Sofía. Can you pass me the... ¿Qué color es su vasito, Eunice? Blue. Sky blue. Blue light. Sí. O line blue. Blue light. Live blue. Fly blue. Que yo hazme the... Live blue cup. así se dice pasame este auxiliar que es Ken esto lo van a ver hasta dentro de tres módulos ahora bien así lo diría si se fijan ocupamos los colores a diario ahora está Jessica pero Jessica está con todo en su trabajo digital llega el jefe y le dice Jessica where is Katherine's address Katherine's email address está preguntando tenís tú y tú le vas a decir a tu jefe que el email de Katherine está en tu agenda pero decime qué color está en y te voy a ayudar primero vamos a ocupar el posesivo ¿cómo vamos a decir el email de Katherine? Katherine's ¿en qué objeto me dijo? email correo electrónico Katherine's email is in my agenda it's in my black agenda it's in the black agenda puede decir it's in my agenda o it's in my black agenda si tú tienes más pero él llegó a tu oficina llegó a tu área de trabajo tu agenda está aquí a la apertura y él viene y te dice Jessica where is Katherine's email donde está el email de Katherine o what is Katherine's email ah Katherine's email is in the black agenda y vos sí no tú si se fijan ocupamos todos todos los colores ahora bien muchas personas ocupan los colores más que todos sus trabajos alguien dígame bueno cada uno de ustedes necesito que me diga un objeto de color que ocupen a diario en su trabajo o estudio comenzamos con la señorita Dariela señorita Dariela dígame un objeto de color que usted ocupe en su trabajo le dio penita así que vamos a seguir con Stephanie ¿puede ayudarme? Pencil ajá Angélica dígame que ocupa usted en su trabajo que sea de color un objeto pencil blue blue pencils blue pencils ajá Mirna black mouse ajá Jessica blue pencil voy a salir un momentito ya voy a ya voy a volver pero no me voy a salir de la clase solo voy a ir a hacer algo go ahead adelante perfecto muy bien sigamos sigamos Aleida dígame algo que usted ocupe de color en su trabajo hay hay agenda la gente black color black agenda black agenda repito después de mí black black agenda perfecto recuerden algo cuando van a hablar sobre algo de color el color va antes el color va ir antes del objeto black mouse la agenda black shorts pink mouse pink pan pindish etcétera 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 perfecto señorita verónica dígame algo que usted ocupe de color en su trabajo señorita Mireira díganos algo que ocupe de color en su trabajo black foam a black foam nice marlene díganos algo que ocupe en su trabajo de color green 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 gloves perfecto alejandra díganos algo que se ocupe en su trabajo de color brown agent brown agent agenda brown agenda ahora bien Mireira black foam lo siento edwin díganos algo de color que ocupe en su trabajo computer gray qué color es tu computadora gris gray gray anócrata de la anatomía de gray gray así se pronuncia gray y se escribe gray es gray computer y aquí te lo escribo así se escribe gray y se escribe con e gray perfecto ahora se invita vanessa dígame algún artículo de color que se ocupe en su trabajo es computer y es black luis dígame algo que ocupe en su trabajo de color no sé cómo hacer tu vallita agua agua pink a pink agua pink agua repite agua 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 pink agua pink agua perfecto muchas gracias señorita cabrera puede ayudarnos por favor black cell phone blue blue cell phone a blue cell phone nice Eunice dígame algo que se ocupe todos los días en su trabajo agenda computer pero qué color es su agenda pensión qué color es su agenda no se preocupe dígalo en español it's white a white agenda it's white white agenda y su computadora it's white it's white too ok and your pencil it's black a black pencil nice gerson dígame nice i like your agenda Eunice i like it muy bonita esta agenda thank you teacher you're welcome ajá señor gerson dígame qué ocupa usted de color en su trabajo green backpack a green backpack nice catering what do you use and your work something about anything como red notebook notebook not esta palabra se dice not y es nota y suena igual que not pero es not not y se dice not book red notebook perfecto si se fijan cada uno ocupa algo de color y así como ocupan eso pueden ocupar muchas otras cosas también de color bottle o bottle it depends of the state depende del estado puede sonar como bottle o bottle dependiente thank you you're welcome ahora bien todos tenemos artículos ejemplos my great shirt my blue hoodie my white shirt my white pants my green iron I have many stuff with different colors and all for you too ahora comencemos conociéndonos a nosotros mismos ya se nos va a acabar el tiempo así es que solo necesito un voluntario solo uno just one volunteer one guys perfecto ok señor luis what are your free favorite colors voy a repetir la pregunta what are your free favorite colors calma 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 luis va a ayudarnos luis fue la víctima por eso pregunté quería un voluntario no hay mucho tiempo ajá sí señor luis me está preguntando los tres colores favoritos primero no no traduzcamos no traduzcamos señor luis eso sí no se hace porque cuando traducimos nos llegamos a confundir what are your three favorite colors what are recordar para para cobramos what para preguntar cuáles son ajá 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 pero no lo lo y cómo responde sería así sería my favorite colors eh como se dice son recorda eso porque porque te estoy preguntando con este auxiliar recordar que siempre vas a responder con el mismo auxiliar que si te pregunto si yo hubiera puesto what is your favorite color my favorite color is pero como te lo puse en plural como para art sería my favorite color is red blue en black perfecto excelente perfecto señor luis excelente ahora bien este ha sido un challenge para usted porque yo sé que a usted le cuesta mucho las dobles cuestiones recuerde que what lo ocupamos para preguntar about actions or bueno más que todo para acciones o en el gusto en algunos casos es como gusto como en el caso de este ahora apartando ese hecho miremos la estructura de esta sentence si se fijan es simple present usando el verbo porque ve cuál es el sujeto alguien me puede decir el sujeto por favor de esta oración colors are you sure está segura my are tan segura al que me dé antes de que antes de que me dé la respuesta antes de las 9 de las 8 59 le doy una estrella no el sujeto sería my you can do it guys you can do it el sujeto sería red sería favor my es más como fue como fue red color no el suelo color quien dijo eso nombre creo que fue angélica quien dijo my favorite color perfecto ese es esto o sea yo sé que ustedes ah color me dijeron uno me dijeron my favorite es cierto esto es parte del sujeto pero no el sujeto en sí es my favorite colors este es el sujeto ahora bien que seguí después de este sujeto el auxiliar p will be and then the complement and the last one too vale ahora bien tarea porque no hemos terminado necesito que vean por favor el video de la lección 4 el que se encuentra este el 4.3 que vean este video que es referente a los colores y luego vamos a discutirlo mañana vamos a ver vaya Marlene me dice que también lo dijo así es que también va a haber estrella dividida va a haber para Marlene y va a haber para Angélica para ambos vamos a hacer justo ahora la tarea quiero que ustedes me escriban tres sentences diciéndome o hablándome de cuáles son sus cosas favoritas y de qué color son le voy a poner yung ehem vamos a ver mi carl es mi carl es este es un ejemplo pueden poner otro como ejemplo may bebo y una pregunta y dígame cómo se dice como cómo se dice tacos de fútbol inglés tacos de solos y sobre todo lo que yo le voy a averiguar yo creería que son rechos pero voy a averiguarlo perfecto excelente esa va a ser la tarea puede ser tanto ropa como artículos muy bien esta clase de esa clase se hubo bien soft mañana le vamos a meter con todo para avanzar un poquito más chicos pero dudas o preguntas al respecto no perfecto si dígame barlene para preguntar para decir que una prenda sería de dos colores como sería excelente pregunta suponete es así pero qué pasa si la prenda de tres o más colores llevaría la coma y el final del último color sería el exacto exacto perfecto muy bien guys algo más a toda la duda o pregunta no vayan a comer chicos si ya se les felicita descansen dudas o preguntas al whatsapp bye bye thanks good night thank you sir good night good night